—Pero... pero... ¿cómo es eso de que estás castigada? Le preguntó demostrando en su rostro lo confundido que estaba. —Eh, sí. Se molestó porque salí de casa de los Andrés sin decirle a nadie o pedir permiso. —¿Permiso? El silencio reinó por unos segundos. —Lo siento mucho. Es por mi culpa. —Niega con la cabeza. No es así. —Tienen razón. Estoy acostumbrada a actuar de manera precipitada sin pensar en las consecuencias. La verdad es que se me hace un poco extraño. Nunca me habían castigado antes. —A excepción del Colegio San Pablo. —Solo espero que esta vez no hayas llamado a nadie, viejo cabeza dura. —Ahora aclárame una cosa, Candy. ¿Qué es eso de Blanche? ¿Y qué te quedas con los Regenar? Pensé que vivías con los Andri. De momento debo seguir con la identidad de Blanche mientras Albert gestiona los trámites de mi verdadera identidad. Si se actúa de manera precipitada podemos perjudicar a mucha gente inocente. El tío Ponker lo va a rellenar incluso aquí en Estados Unidos. —Mmm, entiendo. —La verdad nunca me imaginé que tendría que lidiar con un padre tan estricto. Yo creí que con Albert ya tenía todo solucionado. Ahora resulta que debo ganarme el aprecio de los suegros, Nathan y Helen. —Sí, así parece. —¿Eso quiere decir que también debo ganarme a tus padres? —Creo que sí. El silencio se vuelve a hacer. Ambos se miran. La luz se cuela por los cristales y le da un aire angelical a los rostros. Terry levanta su mano para acariciar la mejilla de ella. Sus labios se ven tan tan apetecibles, besables. Decide tomarlos pues desde hace mucho tiempo que desea probarlos. —Bueno, qué hermoso día hace, ¿verdad, cuñado? La pareja se crispa al escuchar la voz de Loan a sus espaldas. —Lo... Loan. El brazo del joven lo rodea a la vez que sonríe abiertamente invitándolo a salir del lugar. —Espero que lo disfrutes y ya comentarás después de qué tal te fue. —Decía Lois. —Eh, pero espera. —Tranquilo, amigo. —Le sonríe fusivo mientras le da un par de palmadas en el hombro. —Ya verás que lo disfrutarás de una u otra forma hasta luego. Y cierra la puerta en las narices y el castaño le tiembla una ceja derecha. Loan lo había sacado del despacho y ni siquiera le dejó despedirse. Pero la puerta se vuelve a abrir y la cabeza de él asoma. —No te preocupes, le diré que mañana vendrás a las diez. Le guiña un ojo y vuelve a cerrar la puerta. —Mientras contiene a una rubia que patalea y se agita con la boca tapada. —¡Buah! —jadea fuertemente cuando finalmente la liberan del agarre. —Quizó acercarse para decirle adiós, pero este no lo dejó. —¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no me dejaste decirle adiós? —Papá va a entrar en un momento o de otro. —Y depende de ti si quieres estar mañana a la hora para verlo. —Hay más opciones, ¿sabes? —Dicho esto, le guiña un ojo al instante, que se abre la puerta tras él. —Muy bien, el tiempo ha terminado. —Tranquilo, papá. Terry ya se marchó. —Oh, qué bien. Ahora ese chico me cae mejor. —Le sonríe a la rubia. —Posa su mano sobre su cabeza. —Muy bien, cariño. —¿Vamos a desayunar? —Sí, y perdóname, papá, por el disgusto que te di. Tienes razón. No actúe como es debido. —Me alegro que lo entiendas. Ahora vamos. —¿Qué nos esperan? —Mmm. —¡Qué hambre tengo! —A la hora del té, la señorita Britter se encontraba en su salón disfrutando de la compañía del caballero Sturline, Campbell, cuando aparece una escena vestido muy galante a Archibald Corwell. Al principio cuando vio a la pareja no le quedó mucha importancia, por lo que no quiso importunarlos con su presencia. Ya la saludaría después de jugar con un rato con Tabata. —Hola, Annie. ¿Cómo estás? Terminó por arrastrar las letras de las últimas palabras cuando se percató que el hombre aún seguía hablando con ella. —Buenas tardes. Deja que te presente a mi amigo Sturline Campbell. —Él es Archibald Corwell. Mucho gusto en conocerlo, señor Corwell. Le sonríe maliciosamente mientras le ofrece la mano. —El gusto es mío, señor Campbell. Estrecha su mano con la del joven. Es alto y delgado, cabellos castaño y oscuro y corto, sus ojos grandes de color miel. Hace mucho que tenía ganas de conocerlo. Tengo entendido que es un buen amigo de mi querida Annie. El rostro de Archie se tensó al oír la fórmula tan familiar con la que se refirió a la morena. —¿Qué tipo de relación hay entre ellos? Había algo que no le terminaba de gustar. —Querida, no me habías dicho que el señor Corwell trabajaba en el Banco Central de Chicago. Así es, Sturline. —Menuda suerte, querida. Te codeas con hombres muy importantes. —Sí, así parece. Y dígame, señor Corwell, ¿es muy entretenido su trabajo? —¿Eh? ¿Pero qué clase de pregunta es esa? —Pues verás, señor Campbell. Divertido no lo sé. Pero si a uno le agrada su trabajo, puede hacerlo con la mejor de las pasiones y sentirse satisfecho con él. —Oh, entiendo. —Y dígame, ¿el suyo es entretenido? —Sin duda alguna. Le consta mucho a mi querida Annie. Siempre se puede... —Va a visitarme, me encanta. Cada vez que lo hace, me sirve de inspiración. Extiendo una mano para tocarla de ella, gesto que no pasó desapercibido para el castaño. Incómodo, con todo eso decide mejor alejarse. —Bueno, ha sido un placer conocerle, señor Campbell. —Tal vez podamos coincidir en otra ocasión. Yo debo retirarme. —Lo mismo digo, señor Corwell. Ha sido todo un placer. La piel se le erizó con esas últimas palabras. —Te acompaño a la salida, se acercó lo más rápido hasta donde él, y le he tomado el brazo para salir juntos. —Muchas gracias por haber venido a ver a Tabata. —No solo había venido a ver a ella. A mí, a ti también, pero... —Por lo visto estás muy solicitada el día de hoy. —Decía Archie. —¿Pero qué cosas dices, Archie? —Sturline es un buen amigo, dice Annie. —¿Estás segura? Ahí adentro parecía que quería darme a entender que hay algo más entre tú y él. —¿Me estás diciendo? ¿Tú me estás helando? —Te recuerdo que te dije que aceptaría tu cortejo, pero no hablamos nada de exclusividad. —Si otra persona tiene interés en mí, yo no tengo la culpa y soy muy libre de aceptar a quien yo quiera. —¿Cómo dices? —Ha sido suficiente por hoy. Muchas gracias por tu visita. Hasta luego. Dicho esto, se dio media vuelta y dejó al joven plantado en el recibidor para volver junto a su amigo. —¿Ya se fue? —La morena se apoya sobre la puerta y se cruza de brazos. —Así es, pero no veas qué borde se puso. —No me digas que fue por mi comentario. —Puede ser, o por el simple hecho de que eres hombre y estabas demasiado atento para conmigo. —Lo siento, querida, no pude evitar las ganas de hacerlo enojar. —Ja, ja, ja. Pero por las caras que puso valió la pena. —Je, je, je. Has sido muy atrevido por tu parte, pero me alegro que lo hicieras. —Podría ser verdad. Si me dieses una oportunidad, ya sabes que siempre he sido sincero contigo y de mis sentimientos hacia ti. —Te lo agradezco, Sturline, pero siempre te he dicho que solo puedo ofrecerte una amistad. Lo sé, que sepas que intento conformarme con eso, pero a veces me lo pones muy difícil. —Ja, ja, ja. Exagerado. Bueno, en lo que estábamos. ¿Cuándo podrá estar el lote de medicamentos? Tal vez puedes salir con las donaciones en tres semanas. —Puede ser. Veré de agilizar la producción para que esté a tiempo. Te lo agradezco mucho. —Buenas tardes, hija. Me dijeron que el señor... —Oh, buenas tardes, señor Campbell. —Señora Britter, es un gusto saludarla. —¿Cómo se encuentra? —Muy bien, gracias. —Hija, ¿ya has invitado al señor Campbell a cenar? —Lo siento, mamá. —Pero estaba a punto de hacerlo. —Decía Annie Britter. —Y yo acepto encantado. —Sara Britter. —Me alegra mucho oír eso. —La señora Britter, por favor acompáñeme a la joven. No le quedó más remedio que sonreír. Sabía de sor las intenciones de su madre. En más de una ocasión le había hecho saber que Campbell era un buen partido, pero ¿cómo hacerle entender que no le interesa? —En fin, sigue tras la pareja rumbo al comedor. —Castigada, nunca antes había sido castigada. Pero ni la señorita Pony ni la hermana María lograron ponerle un castigo y ahora, justamente ahora viene que la castigan sin dejarla salir dos semanas. Por dos semanas, santo cielo, menuda locura. —¡Ah! —¡Qué horror de ahora cómo voy así! Pero ni cuando estábamos en el colegio se nos hizo tan difícil vernos. Pero no puedo escaparme por la ventana. Sin duda alguna se darán cuenta y eso sería peor. Se pasaba de un lado a otro en su habitación pensando que podía hacer. ¿Qué habrá querido decir Loan con eso de que hay opciones? —Opciones, opciones, opciones. —Ah, Loan. —¿Me llamabas? Asomó su rostro por la puerta al momento que la rubia había mencionado su nombre. —Eh, eh, ¿pero qué haces? —¿Me llamaste, no? —Sí. —¡Ay, a veces te pasas de gracioso! No me digas que sería molesta porque no dejé de despedirte de tu querido, amado y adorado Granchester. Una de sus manos de manera que dramatiza a una joven enamorada. No te burles. Le lanzó un cojín en la cara. Ese cojín estaba untado de un poquito de mierda. Fuiste muy desconsiderado esta mañana. —¡Ja, ja, ja, ja! Debes agradecerme. Gracias a eso papá se alegró. Deben ser más astutos si quieren tener a su lado a papá y a mamá. —¿Eh? —Vamos, hermanita, piénsalo. Sería más difícil salir con Granchester. Si a papá no le agrada tu pretendiente, entonces no serán diez minutos al día, sino tal vez cada quince días. —Te entiendo. Gracias por cuidar de mí. —¿Qué quieres que te diga? Sin mí estarías perdida. —¡Ja, ja, ja! ¡Qué modesto! —Bueno, vamos, que nos están esperando para cenar y estoy con un hambre que me comería un elefante. —¡Ja, ja, ja! Está bien, vamos. Con mejor ánimo y alegría ahora veía las cosas desde otra perspectiva y entendía lo que su hermano le había dicho. Siempre hay otra forma de hacer las cosas. Puede que no puedan estar todo el tiempo, que deseen juntos, pero existe una forma de hacerle saber todo lo que piensa o siente. Estaba deseosa por terminar de comer y volver a su alcoba. Ya sabía lo que debía hacer. ¿Estaba ansiosa? No. —¡No! —¡No! La tarde había llegado Dorothy con Marcos y todo el equipaje de los Reginar. La tía Elro le había mandado su nuevo guardarropa. Por lo visto había ido de compras y ahora tenía diversidad. De vestidos con colores vivos, con alegres estampados, para primavera, sombreros, juegos con sus guantes y sombrillas. Y de los zapatos, ni se diga, casi veinte pares de zapatos de pantera. Algunos eran de P.E.L.E.S.O. Y otros tenían color aguamepnele, adecuados para los vestidos y ocasión. También había traído a Clint, quien ahora era la adoración de la pequeña Nadia y pasaban mucho tiempo juntos. Así los pensamientos lograron cansarla y hacerla dormir. Al día siguiente, muy temprano, estaba lista para verse con su amado. Bajó hasta el despacho para esperarlo ahí y observó el reloj de pie. Los diez menos cuartos. Los nervios estaban ahí latentes. Se apoya sobre el borde del escritorio y mete sus manos en los bolsillos para drenar la tensión. Y cerciorarse que todo esté bien. Las diez menos cuarto aún, sin aparecer, se cruza de brazos impaciente. Las diez menos cinco, la puerta se abre, es él. Y luce tan fresco y radiante, pasa una mano sobre su cabellera para acomodarla. Esto hizo temblar sus piernas y secar su garganta. Candy. Terry. Se abraza a él y puede sentir su calor cuando éste la rodea entre sus brazos, hunde su nariz en su pecho y se embriaga con su aroma. Se siente tan bien estar así que las palabras sobran. Pasados los minutos, levanta su rostro y busca su mirada oscura. Éste la ve con ternura y se acerca más para darle un tierno beso a su boca. Es un total, una total delicia. Contra su voluntad y con toda la fuerza que pudo reunirse, se separó de él. Le tomaba de las manos y sonríe. Me alegro que pudieras. Me alegro que hayas venido, que hayas podido venir. Espero ansiosa que sea mañana para verte de nuevo, pero ahora será mejor que te vayas. Lo empuja para que salga del lugar, logrando sorprender al castaño. Pero, ¿qué haces? Cuídate mucho, por favor. Candy eliza sus manos por el pantalón y le agarra el pajarraco a Terry, solo para que él tuviera un poquito de placer de éxtasis momentáneo. ¡Candy! Le sonríe y cerra la puerta en sus narices. ¡Ay, mi naricita, mi naricita pequeñita! Terry perplejo pestañó un par de veces para digerir todo. Estos hermanos son igual de crueles Se quejó y apretó los puños Fue entonces que se percató del objeto blanco en su palma Del objeto blanco en su palma